Ese es un tema que ya tiene los términos de referencia el contratista y se están adecuando los cronogramas contractuales y los cronogramas con el tema de la licencia. Las dos ministras estamos muy comprometidas a mirar que bajo esas condiciones ya concretas, porque ya el contratista le presentó a la ANLA el proyecto exacto, ya la ANLA le dijo para obtener la licencia necesita eso. Ahora estamos mirando las implicaciones en el contrato y con eso tendremos ya una respuesta final de cómo avanzar en el proyecto. Muchas gracias. Y que ya hemos iniciado con el programa de techos solares para la tienda del barrio. Que hemos iniciado programas que ya están en desarrollo por parte del gobierno nacional, así que muchísimas. Desarrollo de proyectos con estrategias de sostenibilidad y resiliencia. Para los niños y niñas que ya nacieron en el siglo XXI. En una geopolítica cada vez más compleja y difícil. Creo que esa transformación desatada. Dice que debemos hacer un esfuerzo de descarbonización. Tiene que poder movilizar a todo el gobierno. Otros sectores económicos que diversifiquen la economía. Recordar esa historia que inició en el siglo XX en esta ciudad. En lógica de descarbonización. En lógica de reindustrialización. No será exitosa si logra articular y movilizar todo el gobierno. La transición de este portafolio tiene precisamente... Haga realidad esas contribuciones determinadas a nivel nacional. Se pierde y nos ponemos por encima del todo. ¡Gracias!